Fidel Lucho Lucho, allá va El Tordillo, va en los 8 ¿Dónde está el caballo que está tomando? Viene de atrás, ¿no? No, vienen de los 200 Juanita, pues El mío está llegando a la meta Fidel, está saliendo Lucho Cuarenta y dos trenes también ¿Dónde está Fidel? ¿Está bien? Cuarenta y dos trenes con doce tres turinos Seis más doidos, ¿no? Sí Juanita se llama Juanita